Paula, estas cuentas se las tengo que explicar a los de segundo de bachillerato ¿te lo crees o no? ¿te lo crees o no? pues se las tengo que explicar no lo saben ¿por qué? no sé, se les olvida a ver, yo no sé cómo te lo han explicado a ti pero yo veo esto así yo lo veo así y lo multiplico en cruz como está dividiendo menos 6 por 9, menos 54 y 5 por 7, 35 truco, hay un truco que es arriba pone esto por esto en el número 2 y en el denominador esto por esto menos 6 por 9, menos 54 y 5 por 7, 35 para mí no me gustan los trucos para que luego se te olvide aquí primero tengo que hacer la multiplicación ¿vale? y luego si quieres puedo usar trucos menos 10 por 3, menos 30 y abajo quedaría 33 por 7 que no sé lo que da pero es que tampoco me interesa hacerlo tú dirás ¿por qué? porque yo puedo simplificar este es divisible entre 3 y este también bueno, venga lo voy a multiplicar para no hacerte más lío y luego te lío y cualquiera te deslíe 231 pero los dos se pueden dividir entre 3 menos 30 entre 3 es menos 10 y 231 entre 3 es 77 ¿vale? no, 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 no no, no 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 Gracias.